Siendo Mexicana Universal una plataforma que impulsa el desarrollo y proyección de la mujer mexicana, no podemos estar ajenas a la situación que atraviesa la mujer no sólo en México, sino en el mundo entero. Hoy, más que nunca debemos apoyarnos, estar juntas, valorar y fortalecer todos esos espacios que nos brindan la oportunidad de crecer y ser mejores. Entre mujeres, debemos alegrarnos por el triunfo y el éxito de la otra y animarnos a seguir adelante cuando las cosas parecen no ir muy bien. Debemos unirnos para ser la voz de aquellas que ya no están. Las mujeres tenemos el derecho a tomar nuestras propias decisiones sin ser juzgadas ni castigadas, mucho menos discriminadas. Desde aquí, como mujeres, alzamos la voz para que la paz, el respeto y la seguridad no sean derechos que debamos exigir. Las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Normalicemos vivir en paz. Antes de poder decirles lo que pude ser Mi destino estaba escrito y nadie pudo ver El dolor que llevo a cuestas en mi piel Solo mis lamentos se quedaron de mi ser Destruyeron todos mis sueños, me atupo crecer En un mundo tan perverso, tan violento y tan cruel Tuve tantos sueños golpeados a la vez Tuve tanto miedo de robar a poder Abusaron de mi cuerpo, de mi mente y mi fe Arrojaron mi inocencia, mis sonrisas, mi niñez Ya no tengo tiempo para defenderme Si mi voz no dejes que me olviden otra vez Ya no tengo tiempo para defenderme Si mi voz no dejes que me olviden otra vez No dejes que me olviden No dejes que mi voz se apague No dejes que me olviden No dejes que mi voz se apague No dejes que mi voz no dejes que me olviden otra vez No dejes que mi voz no dejes que me olviden otra vez No dejes que mi voz no dejes que me olviden otra vez No dejes que mi voz no dejes que me olviden otra vez